Hola, mi nombre es Charlene, estoy aquí en representación de mi país Venezuela y hoy vengo a estar dándole el apoyo a todos nosotros en representación del orgullo. El mundo está lleno de injusticia y sufrimientos, mas también está lleno de amor, oportunidad y esperanza. Yo sé el impacto que una persona puede tener. Júntate a noi y hacemos la diferencia. ¡Gracias!